i hola 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 muy buenas señores que tal me encontré estupendamente bien yo me encuentro gloriosamente bien vamos a empezar a tapar bocas porque lo que ha conseguido nintendo lo que ha conseguido la nintendo switch es como para darle la más absoluta enhorabuena lo que han conseguido es increíble han roto todos los récords hola 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 muy buenas señores que te lo encontré estupendamente bien yo me encuentro maravillosamente bien hay que darle la enhorabuena a nintendo que ha tapado infinidad de bocas con lo que son los números de nintendo switch ya conocemos los datos oficiales arrojados por la propia nintendo de ventas de nintendo switch las ventas totales del super smash bros ultimate las ventas totales del pokemon no sé cuáles datos son más increíbles porque es que son realmente impresionantes nintendo plus esta consola que no merecía la pena que no tenía el suficiente catálogo eso de la portabilidad eso es la gente no lo requiere tanto la verdad no no los videojuegos exclusivos que tiene nintendo no son tan buenos son para chiquillos la videoconsola se rompe rayaduras con dos l se dobla como un plátano no no esta videoconsola suce pantallazo azul se rompe en definitiva cuántas cosas se han dicho sobre la nintendo switch verdad y bueno va a haber una revisión de la nintendo switch va a haber una nintendo switch pro mentira todo todo para crear miedo pánico para que la gente no se lo compre 32 millones de nintendo switch 32 millones 270 mil nintendo switch en el mundo es un dato increíble ha roto todos los récords solamente lo iguala la nintendo wii es la segunda videoconsola que más rápidamente se ha vendido en la historia de los videojuegos supera a ese rey absoluto que es sony con sus playstation supera en el mismo periodo de tiempo que ni siquiera la nintendo switch todavía no ha cumplido los dos años los cumplirá el 3 de marzo supera en venta la playstation 1 a la playstation 2 a la playstation 3 a la playstation 4 en el mismo periodo de tiempo es una máquina de vender consolas está siendo impresionante así que enhorabuena en ese sentido a nintendo lo habéis hecho muy bien con la nintendo switch y estáis recibiendo simplemente lo merecido lo justo y eso a mí me parece extraordinario me parece perfecto que los videojuegos estén premiando a una compañía que se lo merece de eso se trata tuvimos el gran peligro de que había muchos necios muchos imbéciles que querían que nintendo por algún es que de verdad todavía no entiendo el por qué querían que fracasarse querían que le fuese mala cosa nintendo plus pues al final pues mira al parecer la nintendo switch pues ha triunfado por todo lo alto no decían que iban a fracasar y sin embargo es un éxito colosal impresionante bien eso lo primero nintendo switch y ahora vamos a tener un poquillo de mala uvilla y vamos con fríos datos lo que nos ha arrojado nintendo y los que ya tenemos de otro sistema y vamos a empezar a comparar si nos parece mal para que sepamos realmente los méritos de esta consola vamos a compararla como no los comparo porque se supone que es lo más grande que hay ahora mismo bien los comparo con sony con la playstation 4 y voy a comprar las ventas de los videojuegos de nintendo switch con los de playstation 4 para bien playstation 4 se supone que ya ha vendido 90 millones de consolas enhorabuena por haber alcanzado la increíble cifra está muy 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 bien 90 millones de consolas enhorabuena playstation 4 90 millones 32 millones vale vamos a hablar ahora de videojuegos el videojuego más vendido exclusivo de playstation 4 el videojuego exclusivo más vendido es este señor que tenemos aquí nathan drake un charted 4 10 millones de un charted 4 vendidos para playstation 4 está el videojuego exclusivo más vendido de la consola 10 millones ya hicimos una comparativa la cual quedaba muy muy mal los exclusivos de playstation en cuanto a los más jugados por la propia gente de playstation 4 pero bueno vamos ahora a los fríos datos simplemente de ventas 10 millones de un charted 4 en un parque de 90 millones de consolas para mí para mí es muy triste este videojuego está muy bien se supone que los exclusivos lo que da personalidad a tu sistema debería de vender más creo yo porque lo digo ahora lo vais a saber 10 millones un charted 4 de acuerdo lo vuelvo a recordar un parque de 90 millones 32 millones 32 millones vamos ya a hacer los numeritos en el quinto lugar de videojuego más vendido de nintendo switch todos los cinco primeros son exclusivos de nintendo switch los cinco primeros bien en quinto lugar en un mes en un mes pokémon en un mes ha vendido lo mismo que un charted 4 el quinto videojuego exclusivo de nintendo switch más vendido el quinto pokémon en un mes ha vendido ya lo mismo que un charted 4 está en la comparativa estos son los méritos de nintendo switch que hay que reconocerse los son los reyes vendiendo videojuegos estos son los datos 10 millones 10 millones muy bien el siguiente en la lista en el cuarto puesto estaría el celda breath of the wild que ha vendido 11 millones y medio ya ha vendido más que el un charted 4 en mucho menos tiempo celda ya ha vendido más que un charted 4 11 millones y medio bien pero la cifra totalmente escandalosa esta cifra la de los 10 millones en un mes de pokémon es de estas que te vuela la cabeza por completo ha superado por muchísimo a la velocidad a la que vendía a god of war y ha superado por muchísimo a la velocidad a la que vende al spider-man pero ahora vamos con el caso de verdad vosotros me lo tenéis que explicar lo del super smash bros lo del super smash bros 12 millones 12 millones ya ha superado a cualquier videojuego exclusivo de playstation de playstation 4 ya superado a cualquiera pero es que está el juego más reciente exclusivo de novedad de nintendo switch a lo grande es que lo de las más bros ultimate es que un recién llegado si es que no le ha dado tiempo a nada acaba ahora de salir el nuevo personaje que todos estamos disfrutando del luchador de la planta piraña en el super smash bros ultimate es impresionante señores lo que ha conseguido este videojuego 12 millones en un solo sistema en un solo mes oficial en un solo mes son los datos 12 millones de verdad que es para para felicitar si lo de los 32 millones de la nintendo switch está muy bien son impresionantes son increíbles van a una velocidad avanzando impresionante y para cuando cumpla dos años naturales el 3 de marzo cuánto llevarán 35 millones habrán igualado a las ventas de la nintendo wii a la misma velocidad pero estoy yo esto el nivel de venta la velocidad de venta todo debe lo que ha conseguido este juego eso yo no lo he visto en mi vida 12 millones en un mes 12 millones 12 millones para plataforma exclusiva no y luego simplemente para que veamos lo que yo hablo de del equilibrio de que hay que cuidar muy bien a la comunidad hay que cuidar muy bien el catálogo hombre en un parque de 32 millones de consola bueno luego hay ya lo sabéis otros dos juegos que han vendido más que son que los tengo super mario odyssey y 13 millones y medio 13 millones y medio super mario odyssey impresionante y luego tenemos el videojuego más vendido de la nintendo switch para que veamos la injusticia de la vida un videojuego de la wii u el mario car 8 deluxe el mario car 8 deluxe ha vendido más de 15 millones de copias prácticamente la mitad de usuarios de nintendo switch tienen este videojuego para que la equivalencia fuese justa y tal estamos hablando casi del 50 por ciento un parque de 90 millones de consola de pétition 4 debían de tener en un chart de 4 45 millones de personas 45 millones de personas el videojuego más vendido exclusivo de este sistema pues en vez de 45 millones tiene 10 millones y eso que es lo que nos dice pues que en el caso de playstation 4 en el caso del público de la comunidad de playstation para mí para mí lo tienen jodido lo tienen jodido porque la mayoría de gente que compra los videojuegos de playstation 4 cuáles son señores este el videojuego exclusivo más vendido no un chart de 4 el fifa 19 ya ha vendido nueve millones y medio el fifa 19 el peor fifa de los últimos años la mayor mierda fútbol ya ha vendido prácticamente igual que el un chart de 4 y el call of duty black ops 4 que es una barrabasada mierda basura el calo de última cops 4 ya ha vendido 10 millones ya ha vendido lo mismo que en un chart de 4 ya ha vendido lo mismo que el videojuego exclusivo el mayor videojuego exclusivo tienen un problemón y por eso hay que felicitar también a nintendo switch no sólo ya por la venta de la nintendo switch y por la venta de estos cinco maravillosos juegos no sólo eso sino que la venta el número de ventas nos dicen que tienen el catálogo totalmente saneado y que el público de nintendo hombre sabe perfectamente lo que quieren cosas de nintendo lo están haciendo también muy bien con las third parties de hecho las compañías tienen miedo de poner a la venta a la misma vez los videojuegos en xbox one en playstation 4 y nintendo switch porque es que nintendo switch duplican como mínimo las ventas bueno en los juegos indie no es que tripliquen cuatripliquen no 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 ocho veces más ocho veces más las ventas de los videojuegos indie en nintendo switch que en los otros sistemas es impresionante todos los datos que se arrojan son increíbles así que nada mi enhorabuena nintendo por lo sumamente bien que lo están haciendo y a eso cuando una compañía lo hace bien cuando nos hacen disfrutar tanto si hay que recordar que ya la gente no se cosca esta videoconsola además de ser híbrida que es un soplo de aire fresco nos parece increíble además de manera inmediata ya lo sabéis lo conecta ya la tele la desconecta y pero simplemente de verdad es que algo que se le olvida a la gente que es que yo puedo jugar al celda breath of the wild portátil es que todavía ese concepto hay mucha gente que no lo ha cogido al celda breath of the wild portátil en mi cama cagando como sea en un pico perdido de las montañas eso no se puede hacer con ninguna otra videoconsola jugar a un videojuego tan buenísimo como el celda breath of the wild las cotas de calidad en una videoconsola portátil nunca se había conseguido y por eso un poco hombre decir el por qué el por qué todos sabíamos en realidad vosotros yo todos sabíamos las ventas que iba a tener nintendo switch funciona la consola 100 millones de consolas lo firmo lo dije en mi primer vídeo vosotros lo sabéis lo dije en mi primer vídeo de que vi que funcionaba el switch 100 millones 100 millones bueno pues va camino de 100 millones lo que yo no me esperaba era el nivel de ventas de sus videojuegos que en un año en un año bueno iban a vender más que el juego exclusivo más vendido de playstation 4 pero qué cojones un año en un mes en un mes es increíble es impresionante en fin señores vosotros que lo paséis muy bien con los videojuegos un enorme abrazo que sigáis jugando a la nintendo switch y que hay que pasárselo muy bien con los videojuegos pero hay que reconocerles los méritos a las compañías esta tarde hablaré de la xbox one porque también han hecho otro mérito morro cotudo pero eso ya es otra historia verdad ya sabéis directos esta noche en twitch y nada todo lo que es instant gaming todo muy baratito videojuegos resident evil door remake siempre lo digo que tal igual de verdad instant gaming playstation plus todo lo que queráis xbox world el game pass todo a mitad de precio y luego ya sabéis mi merchandising camiseta y tal también en los enlaces del vídeo que lo paséis muy bien con los videojuegos lo que están haciendo 10 millones de pokémon también bueno es que el dato de las más bros es que opaca cualquier otra cosa pero es que pokémon ya ha vendido más que un chart de 4 que lo pasáis muy bien con los videojuegos a este pokémon es que este pokémon se supone que era para casual siquiera una mierda este pokémon se supone que era eso nosotros que hemos defendido que este pokémon es el más clásico prácticamente prácticamente el pokémon amarillo que lo pasáis muy bien con los videojuegos hasta luego hasta luego pues